Bien, doctores, buenos días. Bien, nos habíamos quedado en fiebre reumática. Bien, en cuanto a lo que viene a ser la fiebre reumática, esta patología, recuerden, tiene importancia más que nada por la complicación que genera a nivel valvular, la secuela valvular que genera. Recuerden que el involucrado es este coco gran positivo, que es el estreptococo, el estreptococo piógenes, o también llamado estreptococo betemolítico del grupo A. Estreptococo betemolítico del grupo A. Esta bacteria, recuerden que es la causa más frecuente de faringitis bacteriana. Entonces, al producir, ahí está en el epitelio faringio, al producir una faringitis aguda bacteriana, que generalmente se da entre los 5 y los 15 años de edad, con una prevalencia del 0.3%, va a producir la infección en el epitelio faringio, y este coco gran positivo se va a exponer, tanto a las células B como a las células T. Entonces, se expone a la célula B y a la célula T, el macrófago lo favocita, luego lo expresa, acá como están viendo de la inmunidad, la presentación de antígenos, el macrófago es una célula presentadora de antígenos, lo presenta la célula T, y luego se viene la respuesta inmunitaria, se forman anticuerpos, un anticuerpo importante es contra la llamada estreptolicina, la antiestreptolicina, el llamado ASLO, antiestreptolicina O, que va a servir como prueba diagnóstica, de una infección reciente por estreptococopiógenes. Pero a su vez, acá se va a producir el llamado mimetismo molecular. El mimetismo molecular consiste en que los anticuerpos, en que las células T activadas, van a reaccionar, van a reaccionar contra tejidos, contra órganos del propio cuerpo. Por lo tanto, acá se va a dar la llamada reacción cruzada, reacción cruzada, o, también llama, o, un proceso autoinmune, ¿no? Un proceso autoinmune. Porque ese anticuerpo va a generar, que se había formado contra la bacteria, va a reaccionar contra los tejidos del propio cuerpo, debido a un mimetismo molecular. Ya que la proteína M, de la bacteria, es parecida a proteínas de estos tejidos. Por eso se llama mimetismo molecular, ¿no? Entonces, reacciona contra el corazón, contra el sistema nervioso, contra las articulaciones, contra la piel, produciéndose lo que se conoce como el nombre de fiebre reumática, que es una complicación no supurativa de la faringitis bacteriana. La faringitis bacteriana por piógenes genera como complicación supurativa abscesos, ¿no? Absceso periamigdaliano, que es el más frecuente. Pero la fiebre reumática es no supurativa, ¿no? Es una complicación sistémica de la faringitis bacteriana. Entonces, es una complicación no supurativa, la más frecuente de las no supurativas, porque también recuerden que produce síndrome nefrítico, la glomerulonefritis post-estretococica, pero esta es la más frecuente y la más grave, ¿no? Es la más frecuente y la más grave, porque deja valvulopatía, deja secuela valvular. Criterios diagnósticos de Jones, son los criterios diagnósticos. La mnemotecnia acá es cáncer, ¿ya? La mnemotecnia, cáncer. Entonces, tenemos C de carditis, que es la clínica más frecuente, y la de peor pronóstico, porque va a generar valvulitis y luego secuela valvular. A de artritis, generalmente compromete articulaciones de gran tamaño y es migratoria, ¿da? Es migratoria. N de nódulos subcutáneos, generalmente en zonas extensoras, son indoloras. I, C, salud, corea de sindenja, ¿ya? C, corea de sindenja, que viene a ser la complicación a nivel del sistema nervioso, ¿no? Generando esta disquinesia, movimientos involuntarios, que viene a ser la corea. I, R, de eritema marginato, ¿no? Que es un exantema no pruriginoso, exantema no pruriginoso, que generalmente sale en el tronco y en la parte de las extremidades proximales. No compromete la cara. Compromete el tronco y extremidades superiores. Muy bien, entonces, esos son los criterios mayores. Acuérdate, cáncer, ¿ah? Carditis, artritis, nódulos, corea y eritema marginato, ¿no? Ya como criterios menores viene artralgia, fiebre, elevación de PCR, BCG, que son los reactantes de fase aguda y, ojo, la fiebre reumática produce prolongación del PR, como un bloqueo AV, ¿no? Prolonga el PR, como un bloqueo aurículo ventricular. ¿Ya? Esos son los criterios diagnósticos para fiebre reumática. Tratamiento de elección, lo más importante, erradicar a la bacteria. ¿Y cómo erradicamos a la bacteria? Con beta-lactámicos, ¿no? Cubrimos apiógenes con penicilina G-bensatínica. Penicilina G-bensatínica. ¿Ya? O sea, la penicilina G-bensatínica es de elección porque tiene mejor adherencia si aplica en dosis única. Dosis única. ¿No? Ahí están las dosis, de acuerdo al peso, pero también tenemos la disposición oral, que es la moxicilina, por 10 horas, por 10 días, perdón, por vía oral, ¿no? Por vía oral. 25 a 50 milíramos por kilo día en el caso de la dosis de los niños pediátrica, ¿no? Entonces, la vía oral. En cambio, penicilina G-bensatínica es dosis única por vía parenteral, dosis intramuscular. Muy bien, esos son los antibióticos de elección. Y si me preguntaran en el examen qué es alérgico a los beta-lactámicos, alérgicos a la penicilina, se puede optar por la desensibilización, ¿no? Pero si me preguntaran qué antibiótico reemplaza los beta-lactámicos, los macrólidos. Los macrólidos son la alternativa cuando no podemos utilizar beta-lactámicos. Esa eritromicina, acitromicina, ¿ya? La ventaja del acitro es que se emplea por menos tiempo, ¿no? 5 días. El eritro es 10 días, ¿no? Los macrólidos, ojo, recuerden, es la alternativa a los beta-lactámicos cuando hay alergia, ¿ya? Cuando hay alergia. Muy bien, y para las otras complicaciones ya manejo sintomático. Si hay artralgia, si hay artritis, pero ojo, sin carditis, sin compromiso del corazón, hay artralgia, hay artritis, AINES, ¿no? AINES a altas dosis. Puede ser aspirina, ibuprofeno, para el proceso inflamatorio de las articulaciones. Pero si hay carditis o se presenta falla cardíaca, hay que prescribir corticoides. Corticoides va mejor cuando hay complicación cardíaca. Carditis, falla cardíaca, ¿no? Puede ser por vía oral o en casos graves ya severos por vía parenteral. Metilprenisolona por vía endovenosa, ¿no? En pulsos. Muy bien. Ese es manejo sintomático, ¿no? Para las coreas se da benzodiazepinas. ¿No? Para las disquinesias. Vamos a hacer o vamos a prescribir benzodiazepinas. Y otra pregunta que viene frecuentemente en los exámenes con respecto a fiebre reumática es la profilaxis secundaria. Entonces, si un paciente ya tuvo fiebre reumática, ¿no es cierto? Ya tuvo fiebre reumática, entonces, ¿cómo debemos hacer la profilaxis? La profilaxis también en la antibiótico de elección viene a ser la penicilina G-venzatínica. Por lo tanto, tanto para el tratamiento como para la profilaxis secundaria, la penicilina G-venzatínica es de elección, ¿no? Por vía intramuscular. 1.2 millones, o sea, una ampolla por vía intramuscular, ¿no? Cada 21 a 28 días, ¿no? Cada 21 a 28 días. También tenemos la disposición oral, penicilina B-oral o si es alérgico, macrólidos. Entonces, como ven, la profilaxis no varía de lo que viene a ser el tratamiento, ¿no? Solo que en la profilaxis obviamente vamos a hacer ciclos repetidos. Cada 21, cada 28 días. Pero la pregunta es ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cuál es la duración de la terapia? ¿Hasta cuánto tiempo? Entonces, esto va a depender de la secuela valvular. Porque si el paciente tiene enfermedad cardíaca residual, es decir, enfermedad valvular, ¿y cuál es la secuela valvular más frecuente de fiebre reumática? Estenosis mitral. Estenosis mitral es la secuela más frecuente. Luego tenemos la insuficiencia mitral. Incluso, lo más frecuente es la doble lesión, estenosis insuficiencia. Si me preguntaran ¿cuál es lo más frecuente? La doble lesión. Y si me preguntaran de forma aislada, lo más frecuente es estenosis mitral. De forma aislada. Es la secuela más frecuente. Entonces, si ya hay secuela valvular y nos vamos a dar cuenta porque va a haber obviamente soplo ¿no es cierto? Soplo a nivel del examen auscultatorio, la profilaxis debe durar hasta los 40 años de edad del paciente. Hasta los 40 años de edad. O en algunas guías de práctica clínica también se recomienda de forma indefinida. Indefinida. En algunos casos. Indefinida. Entonces, hasta los 40 o de forma indefinida. Pero si el paciente no tiene enfermedad cardíaca residual, no tiene enfermedad cardíaca residual, ya sea como sin carditis, ojo, carditis no es valvulopatía, carditis es inflamación simplemente del miocardio, del endocardio, etc. Entonces, no estamos hablando de enfermedad cardíaca valvular. Entonces, no hay secuela valvular. Como sin carditis, la profilaxis es hasta los 21 años. Hasta los 21 años de edad. Entonces, si les preguntaran en cuanto a la duración de la profilaxis secundaria, el que va a definir, doctores, es la secuela valvular. Si tiene soplo, si tiene secuela valvular, hasta los 40 años o indefinidos. En el resto de los casos, hasta los 21 años de edad del paciente. ¿No? ¿No? ¿No?